Shalom Aleichem, este es Anam para Punto Bresloff. Hoy estamos recordando la Shoah, el holocausto. También, como todos los domingos, dedico este video para los descendientes de los Anusim, aquellos judíos que fueron forzados al cristianismo de Jesús, Nuevo Testamento, y que hoy en día pueden hacer un regreso, sus descendientes pueden hacer un regreso. Y es una forma de venganza dulce. Al mismo tiempo, a mis hermanos que sufrieron en el holocausto, sus descendientes, y muchos de ellos los esconden, su judaísmo, a ellos también hay que ayudarlos a hacer un regreso. Hay que buscarlo, hay que dar palabras de aliento, muy importante. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta a este video, cuéntenme su historia monada, suscríbanse al canal, a la botón de suscripción, a la campanita, háganle clic para que les contemos cuándo en los siguientes videos. En este canal vengan, cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda en la redención final. Cuéntenos dónde están escribiendo, dónde están viendo. Así que trabajemos un poquito juntos, clic, 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 clic. El holocausto fue reciente. Yo tengo varios amigos, ya mayores, que todavía tienen los números tatuados. Descendientes que sufrieron en el holocausto. Cosas difíciles. La pasaron muy mal. También a mi hermano Anusim, al descendiente, al hermano Anusim, por sí. Ellos sufrieron muchísimo de persecuciones, ataques, fue horrible. Y obviamente, a mi hermano que sufrieron también en las cruzadas. Las cruzadas fueron muchísimo tiempo. La Inquisición fue siglos. El holocausto fue unos cuantos años, pero igual difícil. La esclavitud de Egipto fue un tipo de holocausto. Perecieron, la pasaron difíciles. Eran esclavos. Bien difícil, bien difícil. Solo porque creían en el Dios de Israel. Solo porque se comportaban diferente. Y eso siempre ha sido el motivo de toda esta gente. El judío en España, por ejemplo, estudia, estudiaba, trabajaba, era productivo. Y le peleaban eventualmente porque él progresaba y los otros tal vez no progresaban tanto. Porque no buscaban de Hashem igual. Y la envidia, la envidia, la envidia. Lo mismo fue en las cruzadas. El odio al judío. ¿Por qué? Como decía Hitler, y que su nombre, y la persona esta perezca, que se mantenga en el fuego más caliente del infierno. Esta persona decía que el judío es la conciencia de las naciones. Es la conciencia de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? El judío le recuerda al mundo que las cosas no van a ser así siempre. Y que Hashem pronto va a estar reinando en totalidad en este mundo. Israel va a estar elevado para servicio, para las naciones, y no va a estar bajo las naciones. Porque las naciones lo que quieren hacer es tropezarnos y ganarnos para su manera. Y eso no fue lo que Hashem destinó para el pueblo israelí. Y eso a las naciones le quilla, le duele, le molesta. Ahora, la posición de Israel es para hacer luz al mundo. No es para señorearse sobre las naciones. Ahora, las naciones quieren señorearse sobre Israel. Le da un enojo. Por eso mismo, la iglesia, hasta hoy en día, se llama el nuevo Israel. Islam dice que reemplazó a Israel. Los mesiánicos dicen que se convirtieron en judíos o Israel. El fin del día están usurpando. Y ahora, no significa que el que quiera venir y entrar a Israel no está bienvenido. Claro que lo está. Claro que lo está. Famosos conversos como Guitro, como Onkelos, los padres de Rabinoquiva. Muchísimos conversos alrededor del mundo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero el converso acepta y ve que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Y eso a las naciones le quilla y por eso el odio contra el judío. Repitiendo lo que dijo Hitler, que el Israel es la conciencia del mundo. Ahora, un tikún, un reparo que podemos hacer en esto es ayudar al hermano judío a que regrese a los caminos antiguos, a la senda antigua, la Torah de Hashem. Lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, es compartir estos videos a sus grupos de Facebook o Whatsapp. Porque en estos videos estamos dándole a Jesús, dándole fuerza a todos los judíos y a todos los judíos también. Que conozcan de Hashem, que se acerquen a Hashem, que hagan mis votos, que hagan mandamientos, que tengan una relación personal con el que te resuelven. Y mucha gente no tuvo la oportunidad por persecuciones, etcétera, etcétera. Y desconocen este nivel de relación personal, intimidad, intimidad. De relación personal, cercanía al amado Hashem y el baraj. Y eso es muy importante para aquellas personas que hoy en día piensan que las puertas están cerradas, pero están abiertas, están abiertas. Y es una oportunidad de hacer un tikún. Hay una parábola que me encanta, que uso todos los domingos, que dice así. Un papá manda a diez de su hijito al parque. Cuando regresan los hijos, regresan súper alegrísimos. Pero tienen una historia que contarle a su papá. Su papá comienza a contarlo y cuenta solo nueve. Y cuando el papá cuenta nueve, le preguntan a los hijitos, mira, ¿dónde está Yaco? ¿dónde está...? Y los hijos dicen, papá, no te preocupes, él va a venir, no sé dónde está, pero te quiero contar, el papá no va a querer escuchar la historia, ni va a descansar hasta saber dónde está su hijito perdido. Hoy en día hay millones de Belianusim, miles de Belianusim, descendientes de los judíos forzados a la conversión, que quieren hacer un regreso, y estamos facilitando eso. Pero tienen que deshacerse de la razón de su prisión, de la razón de su violación, que fue Jesús, Yeshua, Yeshua, como quieren llamarle, Cristo, y deshacerse del Nuevo Testamento, Britadashah, como quieran llamarle ese libro. No es un libro bíblico, no es un libro de Dios. Un libro usurpador. Y ellos pueden hacer regreso, mi hermano Anusim puede hacer regreso, y los estoy llamando, que ora, hora de regresar. También a aquellos judíos que sufren hoy en día, en soledad, que los visites, que les des palabras de Jesús, enseñales un video como estos. Mandales que se suscriban al canal, para que reciban palabras de aliento. Hay que dar aliento a todo tu hermano. Y cuando tú ayudas al hermano judío, Hashem te ayuda a ti. Increíble. Es por seguro, seguro, seguro. Tal vez ellos necesitan una palabra de fuerza, para voltear y regresar. En mi experiencia, había un señor de bendita memoria, se llamaba Mr. K, el señor K, que era Katz, pero cambió el nombre. Un señor anciano, bien enojón, bien enojón. Decía malas palabras como ningún otro. Y yo le enseñaba a Torres, los dos nos sentábamos a aprender Tora. Y con palabras, con calma, con palabras de aliento, con calma, al fin de su día, el señor K, era irreconocible. ¿Por qué? Porque esa persona se convirtió en una persona agria, una persona dulce, una persona que ya no decía malas palabras. Yo me acuerdo cuando todo cambió de un día al otro, que yo lo quedé viendo como, ¿y este quién es? Ni yo lo reconocía. Palabras de aliento ayudan, palabras de aliento ayudan. Que este estudio sea para la memoria del señor K, que falleció varios años atrás. Y para todas aquellas personas que fallecieron, perecieron en el Shoah, en el holocausto, en la Inquisición, en las cruzadas cristianas. Compartiendo este video, trayendo este video, palabras de aliento al judío. Trabajemos juntos. No se olviden de suscribir al canal, hacerle me gusta a este video. Shalom Alechem. Que este video sea para la memoria, la bendición de aquellos que sufrieron en la Shoah, como dije. Shalom Alechem. Koltuf. Shalom Alechem.